La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Qué rica te ves en mini, trajecito bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini Los escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la Monta en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mi lo andré, compra después de Parry, mili Se marino Todo por llevado el agua, se marino La maña multicolor, el cristalino Le quita el linda y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me acosté a dormir, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini Los escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la Monta en la Rolls Royce Y le puse John Jimmy Que no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mí lo andré Compra después, Paris, Mili San Marino Todo por levado, el agua que es marino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos La puse en C9, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí, ella le llega Ya me acosté a dormir, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe en mini Trajecito bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccine Y los Scorpio son peligro Los Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumi No le gustan los Lamborghini, no le gustan los Lamborghini Una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de fin Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Preguntan por mí Ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí Ella le llega Ella me ha costado el mil Pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbón, Fettuccine Las Scorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Ey Una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de fin Ella lo sabe, pa' mil andré Compra después Paris, mini Eso es marino Todo por levado, el agua es marino No tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chinamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil Pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine La Scorpio La Scorpio son peligro Lo dijo Mela y Rumini Ey Una Dima en la monté en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que él define Ella lo sabe, pa' mil andré Y le compra después Parry Nili Se marino Todo por levado El agua es marino La moña multicolor Cristalino Le quite los valentinos Ese culo tan lindo Y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale Pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil Pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame Yo sé que tú también Perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini La escorpión son peligro Lo dijo Mela y Rumini Ey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Que no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR Calienta más que el de Phine Ella lo sabe Pa' mí lo han de compra' Después parry, mini San Marino Todo por levado el agua San Marino La moña multicolor, cristalino Le quité los Valentino La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, fettuccini Los Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini Ey, una demon Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine Y la Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini Hey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Jimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick, pero el sol de perra Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pata, Carbone